Sin agua, sin luz y totalmente incomunicados, así continúan miles de familias aquí en Puerto Rico. Llegamos hasta Caguas, en el este de la isla, donde aquí hay más de 300 familias sumamente afectadas y temen por sus vidas ante las posibles lluvias que puedan llegar durante los próximos días. Eso fue bajando poquitito, poco, poquitito, poco, como el lodo de los volcanes. Y bajando, llegó ahí, siguió por ahí para abajo, muchacho. Y uno nervioso acá. Para muchos puertorriqueños, el paso del huracán Fiona ha sido peor que el huracán María hace media década. Y es que las intensas lluvias en algunas áreas con más de 30 pulgadas han dejado a miles sin hogar. Nunca había vivido algo en carne propia. La situación es dramática. En tan solo el sector Turabo, en Caguas, unas 300 familias tienen que abandonar sus casas y allí también dejan sus memorias. En esa pelota de cemento que tú ves ahí de frente, están los a ojos de toda mi vida. Y es que no solo hay dolor, también hay mucho miedo. Yo no duermo, ya hace tres días que no dormimos, porque es pendiente de otra lluvia. Mientras en Cabo Rojo, al suroeste de Puerto Rico, fueron rescatadas varias familias por el alto nivel del agua. Ellos vinieron en lancha, nosotros tuvimos que salir en lancha, nos recogieron en esas escaleras. La lancha pasó por aquí encima. Tratamos de ayudar a todo el mundo aquí, porque esto es algo que nunca habíamos vivido. No quiero volver a vivir. La Guardia Costera sobrevoló el sur y este de Puerto Rico, evaluando las zonas afectadas. Además, se levantaron las restricciones a los puertos principales de la isla, para poder aligerar la llegada de suministros y combustible. Y ya se confirmó que FEMA enviará cientos de efectivos adicionales a Puerto Rico para ayudar en la respuesta al desastre provocado por el paso del huracán Fiona. Se nos confirmó que estarán llegando entre hoy y mañana. Desde Caguas, Puerto Rico, Sensi Mellado. Muchísimas gracias, Sensi. Ojalá llegue lo antes posible. Y si usted se pregunta cuáles son los daños exactos que hay ahora mismo en Puerto Rico por el paso de Fiona, no se sabe cuántas personas han fallecido. Lamentablemente le digo que reportes indican que por lo menos una decena. Se está hablando de esa cantidad. Gracias. Gracias por ver el video.